Música Bienvenidos a este segundo bloque donde se va a hablar sobre IP para tiroidismo secundario. Estoy como coordinador con la doctora Adriana Peñalba, que está acá a mi izquierda de Tucumán. Y tengo el agrado de presentar a dos grandes disertantes. Va a haber dos charlas, la primera del doctor Guillermo Rosa Díez. Él no necesita presentación, todos lo conocemos, pero a modo de resumen, es médico especialista en nefrología y medio interno en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Es subdirector de la carrera de médicos especialista en nefrología y medio interno de la UBA. Es editor en jefe de la revista Nefrología Latinoamericana y es el actual presidente de la Sociedad Argentina de Nefrología. A continuación, abordando el tema sobre paratirectomía, contamos con la presencia del doctor Aloysio Carvalho, que es profesor de nefrología y coordinador del Laboratorio de Histomorfometría Ósea de la Universidad Federal de San Pablo, Brasil. Es coordinador del Servicio de Metabolismo Ósea Mineral del Hospital del Riñón. Es miembro del Departamento de TMO, Enfermedad Renal Crónica de la Sociedad Brasilera. Y coordinador del Comité de Metabolismo Óseo de la SLAM. Y bueno, siempre es bueno recibir a un amigo aquí en casa. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Realmente un placer sacarse el barbijo. Y después de un periodo largo poder estar con el micrófono hablando es una gran satisfacción. La única pena que tengo que dejar el short y las ojotas que teníamos en las reuniones por Zoom, ¿no? Que uno podía tener esa comodidad. Pero bueno, muchas gracias a todos los organizadores y especialmente a Walter por este gran desafío que fue el primer evento presencial científico post-pandemia. Me toca hablar entonces del tratamiento del hiperparasecundario si podemos mejorar los resultados. Y esto es algo que ya se empezó a mostrar en las presentaciones anteriores. La regulación del metabolismo fosfocalcico y la función que justamente cumple la paratiroides. En la cual el receptor fundamental o el estímulo fundamental teníamos conocimiento que justamente ha sido el calcio. Y así hablábamos también que a lo largo de la enfermedad renal crónica se ponían en juego la falta de dos receptores, la deficiencia relativa de dos receptores que son el receptor de vitamina D y el receptor de calcio. Llevando desde una hiperplasia difusa hasta finalmente a la progresión de hiperplasia monoclonal y finalmente al nódulo único. Y esto es algo que modifiqué alguna vez, que era justamente un artículo que muestra la línea del tiempo de lo que ha sido justamente el conocimiento y sobre todo el tratamiento del hiperparatiroidismo a lo largo de los años y pasamos justamente de los quelantes de base de aluminio hasta llegar a nuestros tiempos que vamos a hablar algo también del Etecalcetide. Y también recuerdo, bueno, década del 70, mejor década del 90, en el cual yo era, me acuerdo, residente, el modelo era calcio excéntrico, ¿no? O sea, hablábamos del receptor de calcio y que había que justamente tratar eso y manejábamos hacia cierta hipercalcemia permisiva, ¿no? Podríamos decir hasta cierta hiperfosfatemia permisiva, en la cual el resultado exitoso, que se sigue definiendo así, es como una reducción del 30-40% de los niveles de paratormona. Y esto justamente es una foto, yo era residente, de un paciente que empieza con dolor en la zona cutánea, y bueno, todos los nefrólogos saben de qué estoy hablando, lamentablemente, era un fenómeno de calcifilaxis, y ese paciente tenía justamente esa radiografía en la cual venimos más calcio en la aorta que en la columna. Y bueno, lógicamente un modelo unicéntrico que tuvimos que ir, lógicamente, abandonando. Y si hablamos de resultados, en realidad, del hiperparatiroidismo, ¿lo vamos a medir solamente con el resultado de PTH? No, hoy hablamos de un resultado compuesto, y esto está definido por el desorden sistémico del metabolismo mineral y óseo, que tiene en cuenta las alteraciones bioquímicas, las calcificaciones vasculares, las alteraciones óseas, y cuyos resultados en realidad serían la enfermedad cardiovascular, la fractura y la mortalidad. Ahora, hay un verdadero cambio de paradigma, en el cual a la derecha es el logo que hemos adoptado y que diseñamos en nuestro grupo de metabolismo óseo y mineral de la Sociedad Argentina de Nefrología, esta unidad cardiovascular, riñón-hueso, y abajo, básicamente, el paciente, digamos, la persona en total. Y es así que partimos ahora de un mejor conocimiento del desarrollo de este hiperparatiroidismo, en el cual se pone en juego no solamente, como dijimos, la deficiencia relativa de los receptores de calcio y de vitamina D, sino también la deficiencia del complejo Cloto-FG23, así como también sabemos de la acción que tiene el fósforo a nivel también del desarrollo del hiperparatiroidismo. Y podríamos hablar incluso de la resistencia ósea, de hablar de esclerostina, pero bueno, nos iríamos por otro camino y no es lo que tenemos justamente a hablar, pero sí mencionar es importante a los efectos de lo que vamos a hablar. Y es así que incorporamos también, no solamente la deficiencia relativa de vitamina D y de receptores de vitamina D y de calcio, sino también de Cloto. De las alteraciones bioquímicas es importante entonces conocer esta secuencia bioquímica, también fue mostrada por Gustavo en su presentación, y lo que primero aparece justamente es el aumento del FG23. Sabiendo que todos conocemos que la PTH no es tan específica, esto es un viejo trabajo que muestra claramente que la PTH no tiene la especificidad en los pacientes con enfermedad rena crónica y sobre eso tenemos que conocerlo. Y es así que se manejaron rangos que afortunadamente después, más allá de lo que decían los expertos, son los estudios justamente en vida real, como el estudio que Jorge llevó a cabo con el COSMO, que muestran nuevos niveles justamente e intervalos de PTH. Recordando algo que a veces también se olvida en la práctica habitual, que todos piden calcio, fósforo y PTH en la rutina mensual del paciente rena crónico, pero hay que pedir siempre también la fofatasa alcalina. Afortunadamente cada vez tenemos pacientes con menos hepatitis C, así que la fofatasa alcalina es muy barata y realmente es muy útil. Y así también tenemos que recordar también, también haciendo mención a Jorge, los niveles no solamente de fósforo normales, sino también que estos niveles de fósforo dependen del momento que estemos midiendo a nuestros pacientes. Con respecto a las calcificaciones vasculares, saber que lógicamente, yo voy a hablar de alto tarover óseo, de hiperparatiroidismo, pero el bajo tarover también tiene que ver con la calcificación vascular y este riesgo tiene que ver también justamente con los tratamientos que vamos a hacer para este aumento de tarover óseo que es el hiperpara. Y justamente esas son las consecuencias. Calcificaciones que podemos claramente medir fácilmente con el score de adragado o caupila y que en un estudio que también llevamos a cabo en nuestro país, en varios centros de diálisis, como en el resto del mundo, tenemos una alta prevalencia tanto de caupila como de adragado. Coincidente, 61% de nuestros pacientes tienen algún grado de calcificación vascular. Finalmente, una integración de esto que nos muestran los objetivos de nuestro tratamiento para el hiperparatiroidismo sería pensar justamente no solamente en la vitamina D, sino el receptor de calcio, el fósforo y los niveles de FG23. Estos son básicamente los targets en los cuales como último también tenemos que incluir que deberíamos tratar de evitar con estos tratamientos la calcificación vascular. Y esto es lo que siempre tenemos, y vamos a hablar a lo largo de esta historia que mostraba a lo largo del tiempo, pensando en soluciones terapéuticas para nuestros pacientes, pero esas soluciones generalmente llevan acarreado un nuevo problema. Y esto es lo que se dice hoy, pensar justamente en este eje ocio-vascular en el cual están integrados todos estos protagonistas que mencioné, fósforo, calcio, PTH, vitamina D y FG23, y cómo estos tratamientos tendrían que estar involucrados. Pero tengo que hacer mención, en primer lugar, si hablamos de tratamiento, ya hablamos muchísimo de fósforo y no voy a hablar mucho más, pero sí mencionar justamente un prócer que hoy por hoy sigue siendo vigente esto, es que el rol que juega el fósforo en el hiperparatiroidismo, y cómo a través de esto publicado en el año 71, mostraba que los perros, la reducción de la ingesta de fósforo tenía que ver con el menor desarrollo de hiperparatiroidismo. De los aditivos también se mencionó previamente que están involucrados hoy en nuestra dieta. Sí, del dializado se hizo mención a que, excepto los procedimientos diarios, bajan el fósforo, pero si tengamos en cuenta también la concentración del calcio en el baño, que bajos niveles de calcio, si bien estarían favoreciendo la no calcificación vascular, favorecería más el hiperparatiroidismo y viceversa. Sí, recordando este trabajo de Spiegel y colaboradores, ya en pacientes estadios no de enfermedad, no en diálisis, y vemos como claramente en un estadio 4, el uso de los quelantes de calcio está asociado justamente a un balance positivo de calcio. Esta foto también presentada previamente muestra los distintos quelantes que hay. Acá en la Argentina también solamente tenemos el Sebelamer, el aluminio y los basados en calcio, no te contamos con esos. Y también recordando que todo lo mejor que funciona está asociado a alto costo, sobre todo en nuestro medio, lo que hace muy difícil a veces en nuestro medio poder utilizar estos quelantes en nuestros pacientes. Hablando de vitamina D, nuestros pacientes particularmente tienen bajos niveles de vitamina D, específicamente en periodos de invierno, como lo mostraba este trabajo que habíamos hecho hace unos años. Y sí, incluso en pacientes en diálisis podemos corregir los niveles de vitamina D, tanto este trabajo que hicimos, que encabezó justamente Elisa del Valle en el año 2015, con el uso de drogocalciferol, pero también en este trabajo que también hicimos posteriormente, con el uso de drogocalciferol, también podemos lograr, pero tuvimos que utilizar dosis mayores. Lo que es importante, igual que sabemos hoy por hoy, que más allá del nivel de enfermedad renal crónica, sobre todo en estadios prediálisis, que pensábamos que la vitamina D nutricional nos podía ayudar a bajar los niveles de PTH, por lo menos para los valores límites que se estaban manejando de población general, no normalizamos los niveles de vitamina D para ese objetivo, pero no bajamos los niveles de paratormona. Con respecto al paricalcitol, un análogo de vitamina D, que en los modelos en vitro mostraba claramente que favorece menos la hipercalcemia en nuestros pacientes, en el modo, digamos, ya en los pacientes no pudimos ver justamente eso. Esta experiencia que propuso Gustavo, que también llevó a cabo el grupo de metabolismo fosgálico hace unos años, cuando en el 2011 llega el paricalcitol, mostraba que era efectivo, pero lógicamente una de las causas de suspensión era justamente la hipercalcemia. Y la otra causa era, como dice ahí, falta de entrega, lo que nos ocurre en nuestro medio, la discontinuación del tratamiento, porque el financiador no se lo da. Bueno, y en el caso del paricalcitol, que también me parecía muy promisorio, tampoco mostró diferencias con respecto a otros activadores de vitamina D, común como puede ser el calcitriol. Y en términos de hipercalcemia y fofatemia, tampoco mostró diferencia. Es más aún, en estadios de previo no diálisis, estamos hablando de estadios 3, 4 de enfermedad rena crónica, los meta-análisis muestran que claramente el uso de activadores de los receptores de vitamina D, convencionales o análogos, están asociados entonces a hipercalcemia. Algo que, digamos, fue una experiencia también, que Walter también hizo su experiencia en Córdoba, en ese entonces, en el 2005, solamente teníamos calcitriol, como les decía, había una deficiencia relativa de los receptores del calcitriol, entonces, ¿cuál era el otro objetivo? Reducir la masa de la glándula para tiroides, entonces, de esa forma mejorábamos la relación. Y así apareció las inyecciones con etanol, que, digamos, mostraron un resultado favorable, pero particularmente había eventos adversos, sobre todo si lo aplicábamos en pacientes con hiperplasia, hiperplasia en las cuatro glándulas, no teníamos buenos resultados e incluso podíamos llegar a tener complicaciones. Y claramente el paciente que mejor respondía era el paciente que tenía una glándula solamente, y básicamente eran pacientes que hoy por hoy responden ya a los tratamientos médicos, por eso dejó de ser también una práctica a utilizar. En términos de paraterectomía, sé que va a hablar a Luisio y mucho respecto a esto, que es lo que hacemos nosotros habitualmente, en nuestro hospital hacemos las dos modalidades, y en base a, si el paciente tiene un trasplante renal programado y tiene un hiperparamo y severo, le hacemos la paraterectomía, pero subtotal, obviamente, esta es de bajo riesgo para el desarrollo de hipópara, y en el caso de nuestro país, que tiene una gran lista de espera, la paraterectomía que utilizamos al respecto es la total con autoimplante. Sin embargo, no hemos encontrado diferencias, digamos, con respecto a una técnica con la de otra, con nuestra propia casuística en nuestro hospital. Otro tratamiento que se planteó en su momento para el hueso hambriento es el uso de los bifofonatos, para prevenir el hueso hambriento. Parecían también promisorios, pero no lo fueron, es más aún, lo que hacíamos era postergar la hipocalcemia que después el paciente la hacía en su casa y resultaba ser tampoco no beneficioso como tratamiento. Este trabajo de 2014 que encabezó Adrián y que participamos todos, muestra nuestra verdadera realidad, que no ha cambiado. La baja tasa de paraterectomía que tiene nuestro país, incluso me comentaba Adrián, me comentará después que la pandemia fue mayor. La ecografía sigue siendo el método de localización prequirúrgico preferido y recordar que la ecografía no solamente para la paraterectomía, sino que es predictiva de la respuesta a la vitamina D. Tenemos que hacerle la ecografía a nuestros pacientes y si tienen paratiroides visibles sabemos que no va a responder a vitamina D activa. La subtotal fue la técnica más utilizada y la persistencia residida no estuvieron relacionados con la técnica. Esto muestra también algo de un artículo en Brasil que muestra alguna realidad parecida a la nuestra. La alta espera que hay para las paraterectomías y a qué se debe fundamentalmente esto, algo parecido a lo que nos ocurre a nosotros, falta de cirujanos especializados para realizar con alto tiempo de espera para la paraterectomía, varios servicios no especializados en CKD-MVD. Bien, finalmente vamos a hablar de los calcimiméticos, el SINACALCEDE, de la cual todos ya tenemos muchísima experiencia y recientemente el ETE-CALCETIDE también a diferencia de uno con respecto al otro, este actúa directamente sobre el receptor de sensor de calcio y este actúa a través de la membrana, pero sabemos que ambos son totalmente efectivos. Y en este cuadro comparativo podemos ver que obviamente el SINACALCEDE se aprobó por FDA en 2004. En la Argentina llega a través del EVOL, que todos participamos, los países de Latinoamérica yo creo que tenían que haber hecho un EVOL para Latinoamérica porque fuimos los que realmente respetamos el EVOL, porque como no disponíamos justamente de la forma comercial, realmente se respetó el fenómeno de placebo versus droga. Y en 2014 para uso comercial. El ETE-CALCETIDE disponemos hace poco, en el 2019. Estas son las presentaciones que se disponen de esto, así como los rangos de dosis, de 30 a 180, 2,5 a 15. Y destacar que el ETE-CALCETIDE no interactúa con drogas porque no actúa en el sistema P450. Recordando que en el caso del SINACALCEDE, después de la suspensión, digamos, tenemos una semana de estado estacionario, por eso es lo que hay que esperar cuando un paciente pasa ETE-CALCETIDE justamente una semana sin esto. Y los efectos son similares, siendo más potentes en el caso del ETE-CALCETIDE en términos de paratormona, de FG23, pero también, ojo, también de hipocalcemia. También hicimos una experiencia inicial con SINACALCETIDE en Argentina, el grupo también cuando apareció, esto ya con un registro que ya llevamos un año de su uso, de la forma comercial. Y nuevamente, bueno, veíamos la efectividad, y nuevamente los efectos adversos mencionados, la hipocalcemia, los gastrointestinales, la falta de respuesta, pero destacar también, no es de siempre, la falta de droga, ¿no? Algo de nuestra realidad, que también la discontinuación del tratamiento. En modelos ya tomando células de paratiroides de pacientes, en ese trabajo que muestra Stratopolsky, claramente el SINACALCET es superior al paricalcitol en términos de aumentar las células ofílicas, que son las que tienen justamente que ver con la regresión de este hiperparatiroidismo. Y ya en trabajos previos, el tratamiento con SINACALCET había mostrado que producía reducción de la vascularización y atenuación de las glándulas paratiroides. De Levol todos lo conocen, fuimos partícipes en muchos de estos, ese trabajo sigue siendo el trabajo más importante que se llevó a cabo, de investigación clínica, ensayo clínico randomizado en pacientes en hemodiálisis. Esta muestra la realidad de Latinoamérica, teníamos los niveles más altos de PTH y uno de los niveles más altos de fósforo. El estudio de ustedes que saben que fue inconcluso para su objetivo primario, pero estuvo realmente viciado porque el paciente que recibía placebo, claramente se daba cuenta al mes por la respuesta a PTH y el paciente abandonaba y que llevaba a forma comercial. Y eso claramente afectó de manera negativa el trabajo, pero estudios post hoc mostraron que en términos de calcifilaxis, recordemos la foto que mostré al principio, los pacientes con SINACALCET tuvieron menor prevalencia de calcifilaxis, tuvieron menor incidencia de fracturas y tuvieron menores niveles de FG23 y un análisis combinado de los niveles de FG23 con mortalidad mostraron claramente que el uso de SINACALCET reducía los niveles de FG23 y los pacientes tuvieron menor mortalidad cardiovascular. Algo que se discutía hace mucho tiempo, SINACALCET versus vitamina D, eso ya digamos que no podemos seguir discutiendo eso, es combinar los tratamientos obviamente y sabemos que el uso de la vitamina D potencia la acción del SINACALCET incluso también evita la hipocalcemia asociada. La hipocalcemia sigue siendo una complicación y es un tema común para la suspensión. Desde Evolve, justamente los que más tuvieron hipocalcemia fueron la región de América Latina y Rusia y lógicamente eran los que, como dije, estaban asociados a un mayor hiperparatiroidismo, entre otros destacados porque tenían valores de fosfatasa alcalina acérica más alta. Recordando que la dosis promedio fue de 54, 58 miligramos y que la mayoría se resolvió después dentro de los 14 días asintomática y autolimitada. Recordando siempre que no es una droga común, que tenemos que tener precauciones, precauciones que tenemos que advertir al paciente, que todos sabemos que tienen que tomarla por la noche, con la comida principal, recordar los eventos gastrointestinales y básicamente recordar que no se tiene que asociar con metrogloplamida, sobre todo en pacientes que tengan intervalo QT prolongado. Pero hay algo que destacar justamente que es el término de la adherencia y este trabajo reciente en los cuales los pacientes pasaban del uso de Sina Calcetide a Ete Calcetide, mostraba que la mitad de los pacientes con calcimiméticos orales no cumplen con el tratamiento previo, o sea, no eran adherentes al uso del Sina Calcetide. En el grupo de no adherentes, no cambió significativamente después de la reinterrupción del Sina Calcetide a Ete Calcetide. Y esto es muy importante, todos sabemos que para pasar de Sina Calcetide a Ete Calcetide hay que suspenderlo, hay que esperar una semana. Antes de darle Ete Calcetide uno tendría que hacer una nueva PTH, porque eso nos va a definir si el paciente era adherente o no adherente. ¿Y por qué eso es importante? Porque si el paciente era no adherente y no lo teníamos en cuenta como un efecto de resistencia al Sina Calcetide, el paciente con Ete Calcetide puede hacer una hipocalcemia grave. Así que es importante tener el concepto. La evaluación del cumplimiento es esencial, obviamente, y el cambio de calcimétrico oral a intravenoso en este grupo de pacientes mejoró el control de PTH, tanto en los adherentes como en los no adherentes. Acá muestra claramente cómo los pacientes no adherentes tuvieron que utilizar una dosis más alta de T-Casetide que los adherentes. Pero por otro lado, en este trabajo que es muy interesante, fue retrospectivo y evaluaron justamente el aumento de la dosis de la recorrida mensual con los niveles de bioquímicos, los no adherentes tenían mayor indicación de dosis. Pero nuevamente, estamos indicando más dosis sin saber lo que realmente el paciente está tomando. Y algo interesante también, que tiene que ver con los financiadores y el momento de discutir, no solamente que nos den la droga, sino que nos den el recurso humano. ¿Qué pasa con los adherentes en términos de costos? El primero corresponde a los de mayor adherencia, el tercero de menos adherencia. Aumentan los costos de hospitalización, fracturas, sepsis, e incluso cardiovasculares. Y esto simplemente se resolvería si podemos tener recursos humanos para hacer una buena calificación de la adherencia al tratamiento de los pacientes. Lo que se llama la conciliación de medicamentos. Y bueno, hay un cuestionario que podemos hacer a los pacientes. Este cuestionario son cuatro o cinco preguntas básicas y un paciente no adherente se define cuando una respuesta positiva a cualquiera de las preguntas cualitativas. ¿Alguna vez el diosio toma su medicamento? ¿Siempre toma en el momento adecuado? ¿Cuándo te sentís mal, dejas de tomarlo? ¿Cuántas veces no tomó la dosis? Y esto, fíjense que más de dos dosis omitidas durante la semana pasada o de más de dos días de no medicación durante los tres meses. Y eso nos define adherentes y no adherentes. Pasemos a otro tema, que es una verdad de perogruyo, si uno lo piensa, lo ve todos los días. El riesgo de hiperparatiroidismo secundario no controlado médicamente depende de los niveles de paratormona, paratiroidea al inicio de la hemodiálisis. Y este es un trabajo también reciente, estamos hablando de las DOPS. Fíjense cómo varía de país a país. Lamentablemente en nuestro país no tenemos, si bien tenemos el registro, como lo vamos a mostrar, claramente los pacientes que tenían niveles de PTH al inicio más altos, fueron los pacientes que tuvieron que utilizar particularmente mayor dosis de Sinacacet con respecto al resto. Y fueron después analizados en el tiempo, los pacientes con niveles de PTH más altos, como mostraba, fueron los pacientes con menos respuesta. Entonces, el tema es el momento oportuno. Pero, ¿qué podemos hacer en estadio no diálisis? Aparece en las Cádigo que nos dice que se desconoce el valor óptimo de paratormona en estadio 3 a 5 no diálisis. Pero si el paciente tuviese aumento progresivo o persistente, deben evaluarse factores que todos conocemos, hiperfofatemia, hipocalcemia, ingesta alta de fosfatos y deficiencia de vitamina D. No sugiere el uso de calcitriol y análogos de vitamina D de manera rutinaria y es razonable reservar el uso de los mismos pacientes con estadios 4 o 5 con hiperparatiroidismo progresivo y severo. Desconociendo niveles de PTH, no sabemos cómo definir hiperparatiroidismo progresivo y severo en estadio 4. Y por último, bueno, hacer una mención con respecto a los niños, con respecto al uso del calcitriol y la vitamina D. Algo, digamos, interesante es entonces hablar de vitamina D nutricional y como muestra este trabajo, un estudio transversal, claramente en todos los estadios de enfermedad renal crónica, niveles más altos de vitamina D estuvieron asociados a un target menor de paratormona. Y dos trabajos acá combinados que muestran que el uso de calcifediol con niveles de objetivos de mayores de 50 de vitamina D, no 30 como se ha recomendado y es el que utilizamos nosotros, estarían asociados entonces a niveles de mejor control de los niveles de paratormona. Y esta imagen de Felipe siempre la uso porque, bueno, he mostrado a lo largo de estas diapositivas lo que fue nuestra historia, pero sobre todo lo que dicen las guías, lo que hacen en el primer mundo, pero tenemos que hablar de nuestra realidad. Ya Walter en el año 2013 mostraba la alta prevalencia que teníamos de hiperparatiroidismo comparado con las DOPS, ¿no? Pero en el momento en el cual no teníamos todos los recursos terapéuticos que he mencionado al respecto. Y tenemos que ir a nuestro registro argentino de diálisis, en el cual vemos que llegamos a tener un ascenso progresivo del valor de PTH media a lo largo de los años. 2020 en realidad no fue que hicimos mejor las cosas, ya lo vamos a ver y ustedes se imaginan por qué bajó los niveles de PTH. Y fíjense, el porcentaje de pacientes, bueno, en este caso con niveles de objetivos de DOC, o sea, más estrictos, solamente estaban en un 22%. Y acá sí es interesante ver, digamos, pacientes con paratormona por encima, digamos, de 600, fíjense ustedes, casi el 40% de los pacientes, de acuerdo, lógicamente, al año que está cursando de diálisis, claramente todos sabemos que a mayor tiempo de diálisis, mayor hiperparatiroidismo. Y esto es lo que nos ocurrió en 2020, claramente. Fíjense ustedes que lo que ocurrió es básicamente que bajó la tasa de prevalencia de enfermedad de diálisis. Y uno de los factores predictivos en este trabajo que llevamos a cabo de infección por COVID, uno de los factores asociados a mortalidad fue un tiempo de diálisis mayor a 55 meses. Simplemente se corrigieron los valores de PTH porque fallecieron los pacientes con más tiempo de diálisis. Y algo importante es esto que hacemos todos los años, que es la continuidad de práctica dialítica y que le preguntamos a todos los directores de centros de diálisis que informen de cada uno de sus pacientes los niveles de paratormona y sobre todo los tratamientos que están recibiendo con respecto. Y lamentablemente 3 de cada 10 pacientes prevalentes con PTH mayor de 600 no reciben tratamiento con análogos de la vitamina D ni con calcimiméticos. Lo que muestra que realmente estamos subtratando a nuestros pacientes. Bien, ¿qué más deberíamos considerar? Acá yo muestro el registro, estudios epidemiológicos, etcétera, pero volvamos al paciente. Volvamos al paciente, hablamos de la adherencia, pero también pensemos en el paciente. No es lo mismo un paciente joven, en el cual voy a poner todos los recursos lógicamente de tratamiento, en el cual un paciente muy anciano, que en realidad, digamos, los buenos resultados de ese paciente va a ser estado por una evaluación multidimensional de dicho paciente, que tenga que ver incluso con calidad de vida, hospitalización, etcétera. Y esto tiene que ver lógicamente con la factura de nuestros pacientes, con reconocer los grados de discapacidad en la escala de riesgo de caída. Bien, me quedan dos diapositivas y simplemente saber que mejorar los resultados sería tener mejor conocimiento de la fisiopatología, mejor conocimiento de la biología molecular, como muestra en esta diapositiva. Y por último, hablaban de bioma, también el bioma está involucrado en el hiperparatiroidismo, niveles de butirato, digamos, son fundamentales para que justamente podamos tener un adecuado control de la paratiroides. Bueno, nuestro grupo de trabajo a lo largo de los años ha llevado consensos, en el año 2011, contando con consultores externos como Jorge, como Eduardo, la Topolski y Víctor Lorenzo. Y en el 2017 hemos tenido la última actualización. Por último, como presidente saliente de la Sociedad Argentina de Nefrología y acá en presencia del presidente entrante, el doctor Carlos Bonano, los esperamos en Mendoza 2022. Muchas gracias. 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 Gracias.